¿Cuántos pollos asaron? Algunos fueron donados, ¿no? Algunos fueron donaciones y los otros fueron en consignación. La mayoría fue en consignación. ¿Y quiénes compraron, Gaby? Bueno, principalmente las mamás del merendero nos ayudaron a vender, la gente que pasa por acá y la gente que nos conoce, que nos dona, gente muy solidaria. ¿Muy gente que está colaborando porque no los asaron en el mismo lugar que tiene el merendero? No, lo hicimos en Playas de Oro, en el puente de Playas de Oro, en la casa del Vichy Pérez. Ahí nos prestó el lugar, así que allá lo asamos y acá traemos. Y bueno, la misma gente que por ahí te donó dos pollos, te compró uno. Así que fantástico, son un genio. ¿Saben ya qué va a ir destinado específicamente o van a verlo después? No, va al pago de los alquileres de este mes. Tengo la boleta de la luz del mes pasado que no se pagó. Tengo el gas, así que va a ir a cubrir todos esos gastos que no pudimos cubrir este mes. Bueno, siempre haciendo actividades, ¿no, Gaby? Sí, siempre. Siempre estamos pensando en qué podemos hacer para ayudar y nada, siempre estamos con nuevas ideas. Así que bueno, gracias a todos los que nos apoyan, a la radio, a la tele, a la gente que, nada, súper solidaria. Y a quien hizo los pollos también. A todos. Yo quiero agradecer a todos. A todos, gracias, gracias. Esto es para que el merendero no se cierre. Y es verdad, porque si no nos ayudan, por ahí se nos hace muy, pero muy difícil. Así que gracias y muchísimas gracias. Y bueno, que pueden seguir ayudando también. Eso quiero decir, que pueden seguir ayudándonos con todo, con todo. Necesitamos de todo. Todo esto lo hacemos por los gastos que por ahí se nos van de las manos y que cada vez son más. Pero que nos sigan ayudando. Recordemos que tienen una cuenta, ¿no?, de banco. Sí, banco provincia tenemos, Sofi. No la sé de memoria. Va a aparecer, va a aparecer ahora mismo. Así que quien nos quiera ayudar, siempre digo un peso, diez pesos, lo que puedan. Este gasto que tenemos es todos los meses. Todos los meses es alquiler, todos los meses es el gasto de la luz, del gas. Entonces, por eso pedimos que hoy nos ayuden hasta que en algún momento el Estado nos pueda dar una mano como fundación. Y ahí vamos a soñar mucho más, ¿no? Pero bueno, necesitamos la ayuda de todos. ¡Gracias!